La obra de José María Muscari La obra de José María Muscari ¿Vos hiciste el piloto o no? No, 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 por eso me puse lo que traje abajo ¡No! ¡No, chicos! No, no, me muero Así que bueno, vamos a trabajar Atención, José María Muscari Mirá la cara, por favor Mirá la cara de los muchachos de atrás Lo van a carnear y lo van a poner acá en la parrilla Y se lo van a comer crudo, eh, mirá Le chiflan los muchachos El que quiera comer asado Hoy va a tener que venir a buscarlo acá Y, por supuesto, antes de agarrar el asado Van a tener que agarrarme la trompita ¡No! ¡No! Acá me parece que la obra en construcción Yo creo que se tiene que utilizar El intercambio de calzones ¿Estás dispuesto a hacer un intercambio Con José María Muscari? ¿A ponerte un calzón y vos darle tu uniforme? Sí, no hay problema Bueno, el desafío está planteado Yo creo que no se animó Yo creo que dijo que sí, que no Pero yo creo que no se animó Pero bueno, hay que ver ¿Se habrá animado el amigo A hacer el cambio con José María Muscari El cambio de calzón acá en la obra de construcción? A la una, a ver muchachos, contando a todos A la una A la dos Y a las... ¡Sí! Yo creo que ahora estás preparado verdaderamente Para preparar a la parrilla La tripa gorda para todos los muchachos Sí, van a hacer filas Van a morir Todos los días van a querer tripa gorda